Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos al faro de este miércoles 26 de febrero. La verdad es que hoy deberíamos estar pendientes de la mesa esta de diálogo que ha sentado esta tarde a los gobiernos de España y de Cataluña, pero con la que está cayendo de verdad es que lo urgente está desplazando a lo importante. Bien, el coronavirus, eso es de lo que habla la gente en la calle. Y a ver, más allá del tratamiento de la crisis médica que llevan a cabo los profesionales, el debate está ya en el ámbito de la gestión del mensaje y de si nuestras autoridades están siendo capaces o no de poner coto a la alarma, a la psicosis, a la exageración y a cierta desinformación. Hablamos de ello en el día después de la dimisión de la legislatura en nuestra comunidad del año. Vamos, dimisión a medias, en diferido, vacaciones pagadas, dice el PP. Hablamos de Pérez Fuset, concejal de fiestas, paso atrás del delfín de Ribó por sus problemas con la justicia. Y bueno, a Fuset, su jefe, le encargó en su día el regalo envenenado de gestionar las fallas. Trabajó de forma intensa, denodada. Nadie le niega ni su generosidad en el tiempo dedicado ni tampoco su impericia para meterse en algunos charcos. Entre ellos, su enemistad manifiesta con la Champions de las Fallas, que son las de especial. Pero si Pérez Fuset se pregunta sobre las razones de su triste destino político, no tiene más que mirar atrás hacia sus propias filas, hacia quienes acosaron a inocentes durante años y crearon ese monstruo que él cita en sus explicaciones. Y en concreto, por ejemplo, a su líder carismática. Ayer, el látigo de herejes, hoy muda ante su nefasta gestión y las responsabilidades políticas que la invalidan como figura política de futuro.